Una triste noticia es la que les tenemos que comentar a estas horas falleció el humorista Carlitos Vera de larga trayectoria a nivel nacional e internacional. Esta información fue confirmada por su hijo a través de este tuit que dice mil voces y un solo corazón brilla en el cielo, descansa en paz papá, te amo. Carlitos Vera 48. Es importante significar que Carlitos Vera venía ya con problemas de salud, tenía 71 años, había nacido en noviembre del año 1949, Menchie, sin lugar a dudas. Esto cala muy hondo en el mundo de la cultura, en el mundo del teatro. Estamos recordando algunas imágenes de Carlitos Vera que se caracterizó por imitar mil voces, como de hecho se lo conoce, el hombre de las mil voces. Así es, Tere, por eso es que justamente su hijo lo recuerda así, empieza recordándolo así, como lo recordamos todos al querido Carlitos Vera, mil voces. Y realmente un hombre que caló muy hondo en todos nosotros, porque bueno, primero porque hace ya muchas décadas es parte de la escena nacional. Y con ese humor tan característico, tan peculiar, tan naif también, tan inocente de Carlitos Vera, pero que supo llegar a tantas y tantas personas, realmente una pérdida tremenda. Porque era un hombre joven todavía, Tere, hay que decir, 71 años, hoy por hoy hay mucha gente de esa edad que está en plena actividad. Pero bueno, venía ya con serios problemas de salud desde hace bastante tiempo, lo que justamente le impedía volver a los escenarios, volver al teatro, que era, bueno, su pasión. Estar en un escenario para Carlitos Vera era el momento más glorioso de su vida, porque tenía una capacidad para conectarse con el público. Y sobre todo esa posibilidad de improvisación que lo caracterizaba. Él podía tener ya un sketch armado, un ritual en cada una de las presentaciones, pero era capaz de improvisar con alguna mirada cómplice que podía darse desde el escenario, con algún personaje que podía aparecer en un determinado momento. Así que realmente es una gran pérdida. Él también sufría mal de Parkinson. Era un hombre que, bueno, había tenido momentos difíciles en su vida en cuanto a su salud. Y lamentablemente muere a consecuencia del COVID, digamos, porque estuvo internado. Incluso, hay que decir, se pensó que podía salir. Pero, bueno, este virus lamentablemente se ha comportado de esta manera también. En personas que vienen ya con deterioros en su salud después de un proceso de COVID, bueno, siguen las consecuencias y lamentablemente ya no pudo recuperarse. Pero lo vamos a recordar siempre. Hay capítulos imborrables en nuestra memoria de lo que ha sido el querido Carlitos Vera. Claro, y como se suele decir, en vida, hermano, en vida, también una frase acuñada por otro representante importante del mundo de la cultura de nuestro país, al señor Carlitos Vera. Lo reconocieron realmente en vida y ustedes están teniendo en pantalla a la derecha todos los reconocimientos que él ha recibido, además de haber tenido una fructífera vida familiar. Vean ustedes, tanto a nivel nacional como internacional, fue premiado Carlitos Vera, el hombre de las mil voces. Y sus últimas imitaciones, Menchi, ¿recordás? La verdad que ahora sí me tomas de sorpresa. A Fernando Lugo. A Fernando Lugo. A Horacio Cartes. También, también. Exactamente. A Marito, su última imitación también. Así que él, y por supuesto, se lo recuerda por una de sus primeras y más emblemáticas imitaciones a Monseñor Demetrio Aquino. Es cierto. Prácticamente hasta hoy le pedían que imitara a Demetrio Aquino. Exactamente. Así que nuestras condolencias a toda la familia de Carlitos Vera. Dicho sea de paso, él es de Caguazú y viene de una familia súper numerosa. Muy numerosa. Trece hermanos. Qué bárbaro. Bueno, un abrazo grande a toda su querida familia.